¡Hola los amigos de Chanfle! Esta vez, esta vez tenemos un gran invitado. Yo no sé si ustedes lo conozcan. Se llama Santiago Arias. Se llama Santiago Arias. Y contrario a lo que puede pasar en cualquier programa de periodismo deportivo, hoy no le vamos a preguntar cosas de cómo vio el partido, de cómo se sintió, de cómo va la selección. No vamos a salir de todo, ¿cierto? Porque queremos encontrar cosas que la gente no sabe de Santiago Arias. ¿Qué sería lo primero que usted me podría contar libremente? Y yo después le hago las preguntas. ¿Pero qué podría usted contarme que cree que la gente no sabe de usted? Creo que soy una persona bastante alegre. Al principio me cuesta entrar en confianza, pero luego me suelto y soy fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Porque usted es muy serio para las entrevistas. Claro, sí. En el momento de las entrevistas sí más bien serio, pero cuando ya me conozco, si estoy en confianza, soy otra persona. O sea, es mamagallista. ¿Pero le gusta asustar, por ejemplo, a Karina o no? A veces, a veces, a ratos. Pero ella sí se enoja. Se enoja, entonces mejor no. Y bueno, ya ahora menos que están embarazos. No, pues claro, ahí sí ni modo. Sí, ella no se goza ese momento. ¿Ya está preparado para ser papá? Sí, ya, ya. Pensar en que todo va a salir bien, en que vas a ser un buen padre. ¿Y a qué hora va a cambiar? Yo sé que es difícil, porque ya me han contado que al comienzo es complicado, pero bueno, esperemos que salga todo. ¿Ya está preparado para no dormir? ¿Para cambiar pañales? Eso sí. ¿Tiene paciencia? Ahí estoy, ahí estoy. ¿Para la llorada del niño? Pues esperemos que sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a la tienda a comprar huevos o leche en chanclas? ¿En chanclas? O eso fue hace rato. Yo creo que cuando vivía en Colombia, en la casa, en Medellín. O sea, ¿hace cuántos años? O sea, hace que tenía, tenía cuánto, unos 16 años. ¿Y ya no? ¿Ya no puede hacer eso? No, ya no lo hago. Pero por dos razones. Si estuviera aquí en Colombia, pues la gente no lo dejaría. No, en Colombia, claro. Sí, es muy difícil. ¿Pero qué pasa en Holanda? Y bueno, en Holanda puedo hacerlo, pero hace mucho frío, entonces me congelaría los dedos. Ah, es por el frío, es por el frío. Sí, más que todo. Yo me imagino que se te parecen chanclas. No, y como allá no hay muchas tiendas, tipo Colombia, claro. Son más supermercados, entonces es como maluco ir en chanclas. ¿Y quién merca? No, los dos. ¿Sí? ¿Los dos van a mercar juntos? Sí, siempre. ¿Y quién es el que más se echa chuchería? Ahí estamos parejitos, parejitos. Ella ahorita por el embarazo, me imagino que debe estar como más ansiosa y tal. Sí, sus chocolates, sus antojitos. Eso es un poco más de pronto papitas y esas cosas. Y hablando de sus antojos, ¿qué es lo que más extraña usted allá de comer? ¿De acá? De acá todo, a mí hace falta todo. Pero tiene que haber algo, por ejemplo, digamos que alguien se fue para Estados Unidos hace muchos años y dice, a mí me hacen falta las bucales, porque eso no lo consigo. Son buenísimas. Eso también me hace falta, pero sí, la arequipe, los dulces, las jumbo, todas esas cositas, bom, 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 todo eso. ¿Y la lechona por allá cómo es? ¿La lechona? Uy, yo no necesito lechona por allá. Creo que eso no existe. ¿Y el tamán? No, menos. Hombre, qué tristeza. No existe ni el mondongo, ni el otro. Uy, no, pero yo con el mondongo no puedo dormir. No, pero eso sí, a mí me encanta. ¿Le hace falta el mondongo? Claro, es que me dice, se come bastante. Sí, eso es verdad. ¿Pero no se ha preparado el mondongo? ¿O no hay cómo prepararlo? No, muy difícil. La verdad no se encuentra y es difícil encontrarlo en carnicería y en supermercado. Es la gente como que no... ¿Quién prepara la comida en la casa? ¿Quién prepara? Bueno, ahora estamos, está la abuela de Karin, que es la que nos cocina. Como ella vive en España, entonces va y nos visita y nos ayuda con eso. Y cuando no está, pues obviamente Karin. Ah, usted no cocina. No, el desayuno de vez en cuando. ¿Es bueno para la música usted? Sí, tengo. Ahí estoy, para escuchar. No, 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 no lo voy a poner a cantar. Pero ¿cuál es la canción que lo hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Cuando uno está lejos de la tierra, por ejemplo que es paisa, yo no sé si de pronto se crió con Octavio Mesa. Todos esos. Sí, con el trovador del valle, con toda esa música. Claro, me tocó, me tocó, y por mi padre, mis abuelos. ¿Pero la escucha usted por allá o no? Eh, tengo, tengo en mi lista. ¿Sí? Sí. ¿En serio? En mi lista, sí, de reproducción, tengo, tengo cancioncitas. O sea, si usted saca ahí el celular, ¿tiene? Sí, tengo alguna. Hágale, pues. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué te va a hacer quedar mal, Santiago? ¿No me va a hacer quedar mal? Vamos a ver cuál tengo. Póngame huasca, póngame huasca. ¿Sí? Claro, eso no puede faltar. Ahí está. Escucha eso, lo vi. Sí, estamos escuchando en el carro y suena esa canción y Karen la quiere cambiar. Yo digo, mmm. Quieta. Me da el favor y me la deja. Sí, tiene que dejarla, claro. Pero esa canción le genera alegría. ¿Lo trae otra vez acá o qué? Sí, me trae y también me recuerda a mi padre. A él le gustaba mucho esa música, entonces. ¿Pero no lo hace llorar? Pues da nostalgia. Sí. Pero no, no, no soy de llorar. ¿Y qué canción lo hace subir el ánimo? Cuando usted dice, no, estoy muy, muy mal, muy bajito de ánimo, necesito algo que me levante. Le pregunto las canciones que me dedica Karen o que me ha dedicado. ¿Le ha dedicado? Claro. ¿Y cuál? Ah, muchas. No, no, no. Suélteme una. No, eso es muy privado. No, hermano. Porque después la copian y entonces. No, 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 pero tiene que haber una que. No, tenemos varios, por ejemplo, de los dos. Está Te Amo, Eres, que son salsa. Entonces, nos gusta bastante. Entonces, eso como que el momento la pongo y me hace sentir bien. Bueno, pero chévere que les gusta la música a los dos. Sí, nos gusta bastante. Y hablando de música, ¿con cuál le va mejor? ¿Qué género baila usted mejor? Reggaetón. ¿En serio? Sí, yo soy más reggaetón. Pero, ¿y por qué, hermano? Si usted no ha creado con reggaetón. Claro, ¿cómo que no? ¿Por qué? Claro, me tocó. Pues el reggaetón es muy nuevo. No, pero a mí me tocó también. No, pues claro. Le tocó y ya, y ya. Me tocó, claro, cuando estaban empezando todos. Daddy Yankee, Don Omar, todo eso. Estaba en el colegio y me iba de rumba. ¿Se iba de rumba? ¿A los cuántos años? A las de garaje. Las minitecas. Claro. Las minitecas. Allá no va de rumba, allá. Allá, muy poco. ¿Y reggaetón cero por allá? No, allá sí no hay nada. Nada de reggaetón. No hay mucha música electrónica. Mucha electrónica, hipo, es que toda esa música. Entonces usted baila, si usted no baila salsa, no baila tango. Salsa también. No, bailo de todo, bailo de todo. Pero es que además, ¿qué ciencia puede tener? ¿Baila reggaetón, Santiago? También tiene su ciencia. Porque usted me diga que es lo mejor. No, salsa y reggaetón creo que son muy fuertes. Bueno, para el terreno. Eso es lo mío. Y no hay que preguntarle a Karin. Venga, verdad que la que metió el perro al partido, en el partido de ayer, fue la mujer de James.